Hola YouTube, yo soy Colgol, nuevamente estamos en día de reacciones y esta vez le toca a Salvia con su canción Angels Egg. Esta fue una canción que nos recomendó. La verdad no tengo idea de qué se trata, este grupo no me suena para nada el nombre, así que como siempre, esperando que me sorprenda. Sin más, comencemos. Muy bien, un huevito. Será un huevito con plumas? Angels Egg. ¿Qué? Creepy, me gusta. Va a explotar esto, ¿sí? Ok, vamos a ir un poquito hacia atrás. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Partió super creepy. Y de hecho, el cambio fue solamente musical, porque la vocalista que asumo que es Salvia siguió cantando en el mismo tono. Simplemente cambió la parte visual, pero completamente. Está muy interesante esto. Estoy tratando de procesar lo que vi. Y más encima ahora cambió otra vez. Así que, sigamos. Bueno, señorinha. Luzera de 11. Ok, vamos a intentar analizar esto Musicalmente, me gusta Visualmente, también La letra, he captado algunas cosas como por ahí Pero está, honestamente, es todo mi estilo Debo decir que me gusta la banda así Conozco un par, pero esta por alguna razón no la había escuchado nunca Es nuevo este grupo Estoy como muy impactado todavía Porque visualmente son como muchas cosas que están pasando Como que literalmente se podría ir como imagen por imagen Analizando de qué podría estar hablando Así que está súper interesante Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Un poquito más atrás Más muy bueno es igual Que se baja otra Mmm, muy bien Un buenito platicado Sí, esto Se puede analizar mucho Salvia Eso fue entonces Salvia con su canción Angel's Egg Muy buena recomendación y sugerencia por supuesto Siento que literalmente necesito ver el video muchas veces Como para poder darle contexto a todas las cosas que están pasando Y también juntarlo con la letra que también es como Un infurge de muchas cosas también Me gustaría saber como Cuál es el concepto atrás de todo lo que es Salvia Y de sus canciones por supuesto Porque dudo que este sea la única canción así de Salvia Me diga que todas sus canciones deben ser bastante conceptuales en ese sentido Tanto en imaginaría Como en letras Como en melodía también Creo que a grandes rasgos esto se podría delimitar Entre lo que se puede o no se puede hacer Quizás con la dicotomía de la luz con la oscuridad Un poco eso O con los opuestos en general Es cómico porque incluso en una parte dice que nada tiene sentido Y quizás un poco representa esa parte caótica El video Que no todo tiene que tener un sentido Puede ser un punto que ella se siente como No sé si el ángel No, ella literalmente es el huevo entonces Si me pongo a pensar como un poquito más en la letra En verdad que en verdad son muchas cosas pasando en la letra también No solamente en la parte visual Podría decir que ella se siente el huevo O quizás puede estar algo más ligado como a la autodestrucción Aunque siempre pone el peso como en cosas externas A las cosas que está hablando O quizás no el hombre y la mujer Porque a ver, si ella es el huevo Quizás a los hombres se refiere como A los humanos También podría ser eso O quizás me estoy yendo mucho en la bola Pero creo Creo que podría ser más eso Creo que podría referirse más a los humanos en general Porque si dices que Si le pueden hacer daño Entonces ella le puede hacer daño Quizás hay un sentimiento así como de justicia En el fondo O de ajusticiamiento O quizás así como de balance En las cosas que pasan O las cosas que le hacen Usualmente la gente siempre tiende a darle Por ejemplo a los ángeles de la muerte O a la muerte En general En el fondo es un ángel Una connotación negativa Pero realmente no es así Los ángeles de la muerte ayudan A pasar las almas De este plano al otro Porque ella habla incluso De que está recogiendo flores Para su estrella oscura Hay muchos contrarios en las letras Pero lo que no entiendo Es si ella se siente como Si ella se siente como un sacrificio Para los humanos O un regalo Y también repite mucho en los coros El respirar Breathe Breathe Y después así como de seguir Mirando hacia adelante Sin mirar atrás Es como seguir avanzando A pesar de De todas las cosas que le han pasado No sé si le han pasado Otras cosas malas O quizás como parte de su No sé si es un personaje O realmente Le voy a decir salvia A la A la vocalista O quizás salvia Se siente de esa forma No sé Creo que tengo Tengo más preguntas Que respuestas en este momento Pero Estoy dispuesto a encontrar Más pistas en su otro video Así que si me quieren Recomendar otro video más Y por supuesto Se agradece la sugerencia Muy interesante el grupo En todo sentido De hecho es de Todo mi gusto Si quieren presentarme A algún grupo alternativo No tengo ningún problema Me encantan los grupos Así Eso sería por ahora Para no alargar tanto esto Porque si no Es que tengo Tanta duda en la cabeza En este momento Pero bueno Las iremos respondiendo En el próximo video De salvia supongo Vamos a ir viendo bien El concepto atrás de salvia Yo soy Golgo Jueguen Reaccionen Manténganse para normales Nos vemos